Cada día me gustas más Pero te lo digo menos Pa' que te engaño, yo no soy de esos De los que mandan flores y versos Trataré de enamorarte Tengo un plan pa' convencerte Yo no acostumbro tantas palabras Mejor te lleno, te beso en la estalda Millones de besos, millones de veces Entrar y salir despacito en tu mente Y yo sé que al pensarlo te muerde los labios Sé que te derriten mis planes macabros Millones de besos, millones de veces En el punto exacto hasta ver que enloqueces No la pienses tanto porque ya no aguanto Y ahorita en caliente vamos a besarnos Después de probar a que salen mis besos Si le gusta a mi hija Vamos a intentarlo Millones de besos, millones de veces Entrar y salir despacito en tu mente Yo sé que al pensarlo te muerde los labios Sé que te derriten mis planes macabros Millones de besos, millones de veces En el punto exacto hasta ver que enloqueces No la pienses tanto porque ya no aguanto Y ahorita en caliente vamos a besarnos Después de probar a que salen mis besos Si le gusta a mi hija Vamos a intentarlo Acto por la salen de mis planes macabros Cuando en la salen de mis planes macabros Esas son 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 El punto exacto hasta ver que en la salen de mis planes macabros Gracias.